Cargando base de dados. Reconstruyendo. Memoria. Estatus. Cargado. Proyecto. Corporación de alto nivel que modifica objetivos para convertirlos en armas tecnológicas. Desplegando historial de experimentos. G. Uno de los primeros conceptos de la corporación proyecto. Estatus. Desconocido. G. Fue detenido durante algo tiempo en experimentación hasta su liberación por parte de un movimiento antisistema. Nombre. C. Maestro de las sombras. Líder de las unidades antiespioraje del proyecto. Busca rebeldes antisistema para aniquilarlos. Archivo. Genetic. Agrupación de rebeldes que luchan en contra del proyecto. Accesando. Genetic. Acceso. Renegado. Seguente interrumpida.